qué onda amigos juguileros aquí les traigo otro vídeo más este de hot wheels del misterio este es algo más diferente esto fue la cacería de hoy fueron tres paquetes este ya lo tenía de hecho ya hice un vídeo en instagram ya está abierto pero lo quise incluir pues para para los que no lo han visto y lo chequen este pues es algo más diferente pero en sí en sí pues sí como que está chido porque pues vas con la intención de ver qué carro te sale e incluye aquí un carro y un sticker una calcamonía del carro que viene adentro este por este lado este vemos que trae la numeración de los carros del 1 hasta el 12 este de hecho creo que aquí el número 3 viene siendo el que trae en la portada del batman es como que el más más difícil de encontrar me imagino este y pues vamos a empezar vamos a empezar con el que está abierto ya y enseguida con los con los otros este y pues vamos a empezar para un lado para tener campo para checarlo espero este a ver qué les parece estos carritos y pues empecemos con este a ver trae su calcomonía pone la bolsa por acá este es un 74 basilian doge chargers este sí me me gustó mucho el día que lo destapé no sé qué les parezca a ustedes tratamos de los clásicos me gustan está muy está muy bonito frente 2 aquí me pareció y george y pues charlie está muy bonito bueno lo vamos a poner por acá y vamos con lo que sigue a ver qué les parece este pues y así les digo amigo este fue la cacería del día de hoy a ver qué suerte nos toca a ver cómo nos va y así mira nada más lo que nos salió a ver este es un viene siendo audacios 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 no sé que que carro sea bien pero vamos a ponerlo por aquí a ver chiquemos lo de abajo si dos mil dos tres o mate el pudicio audacios nada más es como por me parece o que es me parece que sí mira bien chido tiene los interiores todo bien bien por dentro su quemacocos viene bien delineado pues en sí ya sabemos que los los tampos casi nunca traen pero si viene bien no sé que les parece que el emblema de hot wheels aquí se me da bien chido bueno tuvimos más o menos hay suerte no sé que les parezca a ver vamos a ponerlo por aquí así vamos con el que sigue de una vez vamos a darle al otro mira nada más amigos que les parece este vamos a ver la calcomunía a ver es un Ford Mustang Drift mira mira bien chido este su colita su colita su todo el interior no se alcanza a ver muy bien pero si si viene bien su cofre bien detallado el emblema de Mustang ahí no se alcanza a ver se alcanza a ver logotipo de Ford Hot Wheels muy bien bonito este carro el color está chido Custom Mustang 12 Ford Custom Mustang o orale está chido está chido este creo que si tuvimos algo de suerte me gustaron los colores vamos a ponerlo por acá vamos con el que sigue este de hecho esta no sé no sé si este paquete sea más nuevo o este pero me imagino bueno casi no encontré más que encontré dos pero nomás me traje este este yo imagino que este va a ser más más viejito y este es más nuevo pero en si pues vamos a vamos a darle a ver que a ver que suerte tenemos ahora a ver a ver a ver este que es un Lancia Stratus Stratus me parece que voy a estar equivocado este va a ser más nuevo porque dice 2007 Mattel y todos los demás dicen 2006 Mattel o no sé pero este se mira bien chido que les parece amigos el colorcito si Lancia Stratus 2014 Malasia si me era bien era chido este su número 6 su emblema ahí de carro de carreras no pues está bien que les parezca a ustedes amigos ahí pónganme en los comentarios a ver cuál cuál es el que más les gustó a ustedes aquí están los 4 este ya lo había abierto pero para que lo chequen en 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 allí en Instagram ahí tengo todas mis fotos síganme este ahí voy subiendo de todo lo que voy destapando de lo que he tenido este y pues para voy a hacerles otro video del Hot Wheels del 50 aniversario este de hecho no se los he podido hacer porque no puedo encontrar no me acuerdo qué carrito pero me falta uno cuando lo tenga lo voy a subir para ver si lo podemos empezar a abrir o a ver a ver si me dan ganas de abrirlos o no todavía pero vamos a ver este espero les haya gustado este video amigos sigan en Instagram este ya saben suscríbanse denle like activan la campanita y este y pues ahí estamos y espero y que tengan un buen fin de semana o comienzo de semana y ahí estamos entonces cuídense amigos hasta la próxima un saludo un saludo y